Esta reunión fracasó, fracasó, no han querido los gendarmes, no, los gremiales recibir esta instalación, no les da la gana y cuesta plata. Aquí puede haber una escuela, 20 escuelas, ¿qué hacemos nosotros rogándole a los gremiales que reciban esta obra? Me cago en los gremiales, no sean cojudos, entonces yo les digo de verdad, estamos hablando claro ya, rogándole a ustedes para que reciban estas instalaciones. El aire, lo que sacamos, que nos saquen la lengua, que nos desprecien y todavía nos insulten, váyase a la mierda, vieja de mierda, vieja de mierda, vieja cojuda. Me cago en vos, me cago en vos, cojuda, pelotuda, 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 a ver tu letrero, mierda. Auditoría al censo, ¿el censo qué? De gremiales. Y no de quién, no quieren, está de más que estemos sentados acá, está de más, ¿verdad? Yo no me canso porque soy fanático, nada más, pero ustedes son canzones, ¿verdad? Carajo que no saben más que negarse a todos. Ya, vieja de mierda, ya, vieja, vieja de mierda, vieja. Hola. La palabra, presidenta.